La mujer que vive, tu madre, tengo la originalidad Oye, tu y yo, no lo te preguntan y qué me ha pasado Qué pasó, si yo soy tu billete, billete Esa mujer que tú quieras, billetes son de 100, las pines son de 30 Una loca, siento mi lenta, no soy la presión para tu base, tú decías Baby, qué carajo, tú me hagas rotando Y yo me voy a estar roto y saben lo que ando Solo quedo por ahí cancelando Mi bichota la tengo bichoteando Tú me vas, mientras me subes Esa mujer que tú quieras, te tengo la lenta Tú quedas en el buzón y yo con la fule